Bueno, el arte de vivir es una organización educativa a nivel mundial fundada por un líder humanitario llamado Sri Sri Ravi Shankar reconocido mundialmente y que nos dedicamos a enseñar técnicas de respiración y de meditación para manejar la mente, manejar las emociones, poder tener más energía, la mente en el momento presente y de esa manera poder vivir una vida más plena, más feliz y poder disfrutar de las cosas que hacemos. Sí, se enseña una técnica de respiración, está basado todo en una técnica de respiración que sirve para elevar el sistema inmunológico y de esta manera también nos ayuda a limpiar las emociones, a limpiar la mente de pensamientos e instalar la mente en el momento presente y esa técnica está avalada por la Organización Mundial de la Salud, está estudiada científicamente de todos los beneficios que le da, mejora todos los sistemas, el sistema inmunológico, el sistema límbico, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio y de esta manera los seres humanos podemos vivir libres de estrés, libres de violencia y mejorar mucho nuestra calidad de vida, por así decirlo. Bueno, hay muchas maneras de llegar al océano y todos los ríos llegan al mismo punto, ¿no? A mí lo que me dio el arte de vivir es mucho conocimiento sobre el manejo de las emociones, poder dejar ir el pasado, dejar ir la ansiedad por el futuro, los enojos y poder disfrutar de lo que hago. ¿Viste? ¿Qué es lo que no nos deja disfrutar? Muchas veces pensamos que el trabajo no nos deja disfrutar, la familia no nos deja disfrutar, la posición económica en la que estamos no nos deja disfrutar y lo que no nos deja disfrutar la vida o lo que hacemos a cada momento es que nuestra mente no está en el momento presente, constantemente estamos atrapados en algo que pasó o en algo que nos está por pasar y eso no nos deja disfrutar. Y cuando vos aprendés técnicas de respiración, aprendés los secretos que puede darte la respiración, entonces empezás a disfrutar más. ¿Por qué? Porque la respiración está en el momento presente. No podés decir, esta me la guardo para mañana por las dudas, ¿no? Entonces, si la mente se conecta con la respiración, la mente va a venir al momento presente también. Otro secreto de la respiración es que nos da energía. Habitualmente, obviamente, todos usamos la respiración para mantenernos vivos, pero si la usas conscientemente, puede llenar tu sistema de energía. Y, por último, la respiración está asociada a las emociones. ¿Viste? Cuando estamos tristes, respiramos de una manera, y cuando estamos felices, respiramos de otra manera. Y cuando estamos deprimidos o ansiosos, los ritmos de respiración son diferentes. Y a veces estás enojado, estás ansioso, y alguien te dice, respira hondo, y respirás hondo y se te pasa un poco. ¿Por qué? Porque cambiaste los ritmos de la respiración. Entonces, como cada ritmo de respiración está asociada a una emoción, si vos aprendés a manejar tu respiración, aprendés a manejar tus emociones. Y eso es algo muy necesario en la sociedad de hoy, que estamos corriendo a todos lados, con tantos estímulos, con tantos pensamientos, con tantas responsabilidades, todos los seres humanos, poder tener una herramienta que te deje manejar tus emociones, me parece algo clave en el mundo. Y no podía disfrutar las cosas que hacía. Y cuando encontré esto, empecé a sentir que todo el mundo tenía que saberlo, y desde hace ocho años y medio enseño estas técnicas. Empecé por Argentina, recorrí más de 70 ciudades en Argentina, y ahora hace dos años que estoy en Centroamérica, y la gente queda maravillada, le encanta, y mucha, mucha gente asiste a los cursos, a las conferencias, y mucha gente mantiene la práctica. Eso es algo muy interesante también. Por ahí te encontrás con gente que te dice, yo hace cinco años que respiro todos los días, hago mi práctica, me siento tan bien. Y por eso también en 35 años que tiene la organización, creció tanto a nivel mundial, porque las herramientas funcionan. En Panamá, en Guatemala, acá en Costa Rica, la fundación lleva años. Te diría unos 15 años más o menos. Y siempre fuimos creciendo muy de a poquito, y en los últimos años en Centroamérica hemos tenido una expansión muy grande. Entonces tenemos ya instructores del arte de vivir locales, en los países, y es muy lindo porque se empieza a formar como una familia en esa ciudad. No solamente hacemos los cursos, sino tenemos proyectos sociales. Acá en Costa Rica hay un proyecto social muy, muy bueno en una cárcel, donde se le enseñan técnicas de respiración a los internos, y disminuye la violencia, ellos se llevan mejor, mejoran las relaciones interpersonales, y acá en Costa Rica está trabajando muy bien ese proyecto. En Panamá tenemos un proyecto que se llama Manos que ayudan, que le damos de comer a gente en situación de calle, y además del plato de comida, les hacemos que practiquen un poquito de meditación, un poquito de relajación, para que también puedan tener un poco de paz mental en su situación, y la verdad que todo es con resultados asombrosos. www.elartedevivir.org Elegís el país en el que querés, y si no en Instagram, la fundación tiene en Instagram arrobaelartedevivirguatemala, arrobaelartedevivirpanamá, arrobaelartedevivircostarrica, y ahí te pones en contacto con los líderes locales. Tanto para si te gustaría hacer servicio social, como si te gustaría aprender nuestras técnicas, siempre estamos abiertos a recibir voluntarios, y por suerte la gente siempre tiene ganas de ayudar, y de hacer servicio, es algo muy lindo.